Mario Fernando Soto Moncayo, secretario de Hacienda Municipal, se refería al proyecto de acuerdo municipal y a la adición administrativa y a otros recursos que se utilizarán para diferentes obras en la ciudad de Pasto. Sí, señores, un proyecto de acuerdo que maneja tres ejes fundamentales, una adición de recursos que corresponde a una sanción administrativa que se ha ejercido sobre el anterior contratista del PAE, adicionalmente también unos recursos que corresponden a sanciones fiscales que ejerció nuestra Contraloría Municipal, que recupera recursos, y que van en nuestro presupuesto de gastos para inversión social. Adicionalmente a eso, también unas modificaciones y traslados al presupuesto que corresponden a una modificación que se ejerció sobre la autorización máxima del crédito y que son por más de 7 mil millones. Dentro de estas van 3 mil millones al centro de copia de Catambuco, 2 mil 871 millones al sector transporte para modificación y adecuación de vías, mil millones para la compra de cámaras de vigilancia y fortalecer la seguridad de nuestro municipio, 275 millones para el sector ambiental y 233 millones para el sector de vivienda y agua potable. Con esto pretendemos darle un cierre de oro a este último año de administración y esperar y garantizarles a todos que vamos a cumplir con los proyectos del plan de desarrollo. El funcionario de igual manera precisó que el tiempo es acorde a lo planteado y las obras se realizarán antes de terminar la gestión administrativa municipal. La administración municipal ha sido muy juiciosa, con una planeación adecuada de todos los proyectos. Es por eso que no solo hemos llevado en esta vigencia todos estos proyectos de acuerdo y su correspondiente financiación, sino que de las vigencias anteriores hemos trabajado con el instrumento llamado vigencias futuras, los cuales corresponden a ejecución de proyectos que duran más de una vigencia fiscal. Y es así que nosotros tenemos la certeza de que todos los proyectos de largo plazo van a ser entregados en este año. El secretario asimismo precisó que es importante que la ciudadanía cancele por pronto pago el impuesto predial y así ser beneficiados del descuento que se otorga hasta el próximo 31 de julio. Hemos sido reiterativos desde la Secretaría de Hacienda, esta vigencia tenemos un muy buen descuento por pronto pago correspondiente al impuesto predial, el cual va hasta el 31 de julio y corresponde al 14% de descuento del monto total. Adicional a eso también tenemos descuento sobre el impuesto de industria y comercio, que para grandes contribuyentes es de un 10% por pronto pago y para los pequeños contribuyentes del 5%. Gracias.